Cristo empieza por tanto su predicación, Cristo que es hombre verdadero y Dios verdadero, o mejor dicho, que es hombre verdadero porque es Dios verdadero, empieza su predicación con una palabra, convertíos, metanoeite, es indispensable convertirse, y convertirse significa ponerse en movimiento, convertiros no para haceros cristianos, que va, convertiros de cada punto, estás aquí, conviértete, tienes al contrario, ahora estás en el contrario, conviértete, desde el otro contrario, y siempre de contrario en contrario, hasta que al final te sitúas en el centro, esto de entrada, o sea que el hombre que es Dios verdadero, o que es hombre verdadero porque es Dios, empieza diciendo, el péndulo es la definición del hombre, el hombre que está instalado y quieto jamás será un hombre, el hombre inquieto, los de San Agustín, vamos inquietos buscándote Señor, el hombre que está inquieto y nunca se instala en ninguna situación, este es el que es hombre verdadero, esto por un lado, ahora retengan ustedes contra la autoridad, porque lo que estoy diciendo, sé que llama la atención la primera vez, digo que mañana ya no, y necesita uno apoyar la situación con alguna autoridad, bueno pues apelo a la suprema, a la suprema, Cristo contra la autoridad de ser un hombre que a la vez es Dios, y que es la dimensión del hombre que somos nosotros, si no desembocamos en Dios, no somos ni hombres, con esta autoridad empieza diciendo, lo primero hay que ponerse en movimiento, convertirse, convertirse, y una vez convertido, desconvertirse, y una vez desconvertido, desconvertirse, y otra vez convertirse, y así constantemente, hay que convertirse de cada conversión, claro, yo ayer me convertí, me convertí en que, en lo que fui ayer, pero hoy ya no quiero ser el que, toma, ya estás desconvertido, pero mañana no quiero ser el que soy hoy, ya estás desconvertido de hoy, y así sucesivamente, esto está explicado en los primeros días, ¿se acuerdan?, el hombre es, lo que es, gracias a los hombrecitos que hemos dejado atrás, y nos hemos despedido de ellos, que era yo mismo, el yo que era ayer, yo, me he despedido de él, y estoy siendo el de hoy, y ya, ya empiezo a despedirme de este de hoy, para ser el de mañana, y soy el de mañana, gracias a los hombres, a mis yos, que he dejado detrás de mí, ponte en movimiento, convertirse, segundo, empieza la vida pública, y este hombre, que es hombre total, porque ha llegado a la dimensión de Dios, porque ha llegado, no, y es hombre porque es Dios, este hombre total, va por aquí, por la vida, se encuentra con toda clase de gentes, y los abraza a todos, cura a los leprosos, cura a los ciegos, a los sordos, levanta a los muertos, perdona a adúlteras, convierte publicanos, y los pone en su séquito, coge un traidor que es Judas, y lo pone también en los suyos, todo, todo, va por la vida, todo le cae bien, menos tres cosas, que las tiene, y son estas tres, por si nos faltaba razón, estas tres, estas tres, la casta sacerdotal en Israel, son los fariseos, y recordemos además, fijémonos bien, es que lo quiero llamar, porque parece que estos son palabras, y no se entienden nunca las palabras, quiero insistir seriamente en esto, porque en esto nos va nuestra religión, yo pienso que en el cielo, en el cielo no hay problemas, porque ya decía David, sabía mucho, Dios salva igual, hombres que jumentos, no hay problema, entraremos todos, todos, hombre, hay un pequeño problema, es preguntarse a ver si uno entra como hombre, o como jumento, pero entraremos, pero digo que en la eternidad habrá sorpresas, me figuro que estará lleno de cristianos como yo mismo, que cuando entremos en el cielo y te digan, este es Cristo, tú dirás, uff, pues, yo no tenía esa idea, no te lo van a cambiar a él, te van a, ah, pues, hijo, lo sentimos, está el mundo lleno de cristianos que no lo son, bueno, desde luego no lo somos ninguno, desde luego, desde luego no lo somos ninguno, no, no, pero cuidado, esto no es problema, que no lo somos ninguno estoy diciendo, pues, todos buscamos, muy bien, todos somos cristianos, ahora, aquel que dice, yo no soy cristiano, este lo es sin duda, si sabe lo que dice, claro está, claro está, este es cristiano, ahora, aquel que dice, yo soy cristiano, please, y se coloca aquí, ya puede esperar, tiene un rival increíble, Cristo en persona, los sacerdotes, bueno, los fariseos y los sumos sacerdotes, ¿quiénes le mataron a Cristo? La casta sacerdotal, la casta sacerdotal, Anaás y Caifás y el Sanedrín, eran fariseos, escribas y sacerdotes, las autoridades religiosas del pueblo, le mataron, cuidado con las consecuencias, cuidado con las consecuencias, si Cristo volviera, le matarían los sacerdotes, lo que pasa es que los de entonces eran los de Israel y ahora serían los del catolicismo, pero no duden que lo matarían, ahora hablaré del Cristo histórico y verán ustedes cómo salen las cosas, o sea que los cristianos y los sacerdotes cristianos podríamos matar a Cristo, no, esto no se dice así, podría quedar alguno que no le matara, le mataríamos todos y en nombre de él, que esto es lo bueno, en nombre de él, como ellos, los viejos, le mataron en nombre de la ley de Dios, o sea, mataron a Dios en nombre de la ley de Dios, ¿por qué? porque estaban estabilizados, hay de vosotros fariseos que sois fieles a vuestras tradiciones, está el mundo lleno de cristianos fieles al depósito del pasado, el cristiano es fiel al futuro, no al pasado, se vale de todo el pasado, con todas las alforjas del pasado, para caminar hacia el futuro, el que ara la tierra y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios, los fieles al pasado, se quedarán en el pasado, estatuas de sal, como la mujer del honda, los cristianos labran, harán la tierra para el futuro, todo el pasado no se empuja hacia el futuro, el hombre que es fiel al pasado no puede llamarse cristiano, hay que ser fieles al futuro, el cristianismo está por hacer, hay de vosotros fariseos que sois fieles a las tradiciones, ¿se acuerdan? que se lavan las manos, que... hay de vosotros fariseos, segundo punto, además encima siempre las autoridades, que invocais la autoridad de Moisés para... plan, la teología, los relatos, y hay de vosotros fariseos que imponéis sobre los otros unas cargas que vosotros ni tocáis con el dedo, y que vosotros queréis limpiar el mosquito en el ojo del vecino, y no ves la viga que tenéis atravesada en el tuyo, o sea que el Cristo que acepta a todas las personas, incluso gente de mala vida, con estos tres no transige jamás, sepultos blanqueados, raza de víboras, matasteis a los profetas, vuestros padres eran adúlteros todos, vos llamáis hijos de Abraham y no sabéis quién es Abraham, todo esto es... son amoríos con esta gente, o sea que Cristo ha dicho, mira, todo es religión menos esto, pataplas, todo es religión menos esto, es decir, menos quedarse quieto, he dicho que el péndulo fijo aquí hace dos cosas, dice que la religión que es esta, está aquí, nosotros somos la religión, y creamos un cuerpo de sacerdotes, de relatos y de semáforos, y todos los contrarios, los enemigos nuestros son ateos, no tienen ninguna religión, y por tanto no se salvan. Estos son los del péndulo fijo, Cristo ha venido a dicho, todo es religión, andar errante por el desierto 40 años, morirse de piojos en la vida, todo es religión, menos quedarse quietos. Vean la antropología, porque como ven, justamente lo que estoy diciendo, no es tanto una crítica a la religión, cuanto un estímulo a emprender la tarea de hacerse hombres. Eso es lo bueno de Cristo. Jamás la religión en Cristo significa parar al hombre, le empuja siempre, le pone siempre inquietud, y le está diciendo, pues mira, todo lo que vosotros llamáis religión, yo no la llamo religión. sabéis que se dijo a vuestros padres que, pero yo os digo que, pataplás, al revés, tiene un secreto placer en fastidiar. Van los sábados los primeros discípulos con él, estaban en tiempo de primavera, ya madura, en mayo o junio, entran un sembrado, en día de sábado, cogen las espigas, cosa que se llama robar, las trituran, y se las comen. Un fariseo que lo ve, en vez de decir, pobrecitos con el hambre que tienen, dicen, Señor, ¿no sabes que en sábado no se puede trabajar, y tus discípulos trabajan? Claro, Jesús soltó, Jesús siempre sale, cuando salen estos temas de filosofía, sale con la religión, que es la que estamos diciendo. Jesús dice, no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Pataplás, el hombre no es esclavo de nada de todo esto. No, no, es el sábado para el hombre, el domingo es para el hombre, no el hombre para el domingo. El sábado es el domingo de los hebreos. No, no. Y yo creo que si los cristianos se miraran de cerca, hay mucho cristiano para el domingo. Domingos para los cristianos, no sé si los hay. Cristianos para el domingo, muchos. Bueno, pues no es el hombre para el domingo, es el domingo para el hombre. Ven ustedes la antropología. Si el hombre es para el domingo, el hombre es para Dios. Le quitas al hombre, y se lo das a Dios. Feuerbach. Al revés, dice Cristo, no, no, el domingo es para el hombre, el domingo, día del Señor. Tiene tal estima del hombre, que se ha hecho el domingo para que el hombre crezca y sea más hombre. El domingo para el hombre. El día del Señor es para el hombre, no el hombre para el día del Señor. Como ven, la teología es promotora de la antropología, cosa que Feuerbach no supo intuir. No es que toda, el final de la explicación de Feuerbach es que lo que se quita al hombre será Dios, y lo que será Dios se quita al hombre. Por tanto, la única solución sería que toda antropología sea teología, dice él. Pues justamente, esto es lo de Cristo, toda antropología es teología. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada para el hombre, antropología, sin que a la vez se haga para Dios. Texto al canto, lo que hacéis a cualquiera de mis pequeños, a mí me lo hacéis. Feuerbach no supo nunca esta expresión. Todo lo que se haga para el hombre, se hace para Dios. Luego, si aquí hubiéramos de derribar todas las religiones de la tierra, para promover al hombre, estamos haciendo religión, porque se lo damos a Dios. En cambio, si estropeamos al hombre en nombre de estas religiones, estropeamos la religión, porque lo que le quitáis a mis pequeños, me lo quitáis a mí. Lo que le quites al hombre, lo quitas a Dios. Los textos de Cristo en la antropología son monumentales. Por esto estamos a punto ya de descubrir, bueno, ya lo hemos descubierto, pero las antropologías, que sin religión no es completa una antropología, y para que una religión sea completa, la religión de alguna forma es cristiana. Como sabe el cristianismo, puesto que todos los creyentes de todas las religiones, o lo son sinceramente y son cristianos, o no lo son sinceramente y no tienen religión. Lo que pasa es que muchos cristianos no tienen religión, y muchos ateos la tienen. Claro. Los ateos que se mueven tienen religión, los cristianos que no se mueven no tienen religión. Basta recordar de momento lo siguiente. Cristo, que lo aceptó todo en el hombre, y todo le sirvió de promoción del hombre, tres cosas no perdonó, porque hay de vosotros que aplastáis con cargas insoportables. Casta sacerdotal, relatos teológicos y semáforos. Esto no lo soporta Cristo. Con lo cual, digamos que el cristianismo es todo, menos lo que estamos diciendo que es. Ustedes intentan coger un cristiano como yo mismo, y le amputenle a ese cristiano, casta sacerdotal, teología y semáforos que queda de él. Una gotita de agua en el suelo no quedaría mucho más. Hay cristianos que no es más que esto, que es justamente lo único que Cristo dijo que no era cristiano. Pero esto justamente es lo que estropea la antropología, porque esto nace de una religión colocada aquí, y fija además un péndulo sin oscilación. Gracias. 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 Gracias.